Es una muy linda oportunidad que tenemos, estamos muy agradecidos a la Asociación Vecinal General Mosconi por brindarnos el espacio y tenemos planificado para la semana que viene, de lunes a viernes, sería de 9 al 13 de este mes, ya iniciar con el primer curso que vamos a hacer de salud, en este caso la prevención del tabaco, ¿verdad? ¿Esto es para prevenir o para la gente que ya tiene el hábito de fumar y necesita dejarlo? Muchas gracias por la pregunta. Es para todos, digamos. Es para el que fuma y quiere dejar de fumar, desde el que está empezando a fumar o el que viene fumando toda la vida, 40 años, es para aquel que quiere desintoxicarse, por ejemplo, porque es un curso integral donde nosotros abordamos a la persona desde diferentes áreas, del área psicológica, nutricional, medicinal, motivacional, e intentamos en 5 días hacer un esfuerzo, un impacto tan grande en su vida que finalmente se convence y deje de fumar.